Bienvenido al Poli. Te presentamos las diferentes áreas que te acompañarán durante tu vida universitaria. Centro de Desarrollo Integral Pensando en ti y en tu salud mental, hemos creado el Centro de Desarrollo Integral. Un espacio donde podrás recibir desde consultas externas psicológicas hasta atención inmediata que puede apoyarte en momentos de crisis emocional. Conoce nuestros horarios, ubicaciones y agenda en www.poli.edu.co slash cpsicología Graduados y Proyección Empresarial El Poli piensa más allá de tu formación académica. Es por esto que te acercamos al sector laboral real mientras estás estudiando a través de la Dirección de Graduados y Proyección Empresarial. Además, contamos con un Centro de Orientación Laboral que te brindará toda la asesoría en la construcción de tu perfil profesional, hoja de vida, preparación para entrevistas y te permitirá navegar por su portal de ofertas laborales. Agencia Trompo Si eres estudiante de Mercadeo y Publicidad, diseño gráfico, medios audiovisuales o comunicación social y periodismo, este espacio fue creado y pensado para el desarrollo de tus prácticas, permitiéndote vivir una experiencia laboral real, mientras generas tu portafolio y mejoras tus destrezas para enfrentar la vida laboral. Para conocer más sobre la Agencia Trompo, ingresa a www.poli.edu.co. Bienestar Universitario El Poli también es el mejor lugar para practicar tus hobbies. Si eres apasionado por el arte, agéndate a las actividades culturales que tenemos para ti. Y si lo tuyo es darla toda en el deporte, contamos con más de 5 disciplinas para que te pongas a prueba. Además, podrás acceder a consultas médicas y de enfermería para cuidar tu salud física. Conoce más y agéndate en www.poli.edu.co. slash bienestar Comunicaciones internas ¿Sabes quién te informó de las inducciones del día de hoy? Comunicaciones internas Nosotros nos encargamos de mantenerte informado sobre todo lo que sucede durante tu vida universitaria a través de los diferentes canales de comunicación del Poli. Página web Smart Campus Campus Virtual Moodle Tu correo electrónico institucional y nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Síguenos en redes y no te pierdas ni un solo detalle de lo que sucede en el Poli. ¡Ojo! No olvides estar muy conectado con tu correo institucional, lugar donde recibirás noticias, convocatorias y los eventos más importantes del semestre. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano